Hasta este momento no tenemos nosotros acabada noticia de leer, vimos así de paso, vamos a ver que prueba se fue, se fortalece lo que digo y vamos. Pero este es uno de los temores que teníamos varias personas que somos del colegio, que hasta el colegio de abogados, inclusive del gremio, temíamos de que esto, esta es la politización de la justicia y que los mecanismos políticos que siempre dejamos por el Consejo de la Magistratura, jurado en juiciamiento, de alguna manera se conviertan en instrumentos de la politización. Podemos decir, doctor, que hoy la justicia nuevamente es un garrote político. Es un garrote político, indudablemente, y lo vemos, lo vemos en acción y sobre todo, lo más peligroso, lo hemos sometido a la voluntad de una sola persona. Que ese era el problema, no era que un partido, mi partido, el Partido Colorado, señalábamos las voces de adentro el error que se cometía, que cometimos todos sin darnos cuenta de la constitución, que es una constitución formidable, pero meter a los políticos para que coopten el poder en el Consejo de la Magistratura y el jurado de juiciamiento, acá tenemos la consecuencia de cuando una persona se adueña de un partido y es el único líder, es absolutamente sin discusión, tiene una voluntad monímoda y entra en crisis de violencia de repente y empiezan las consecuencias. Entonces, es su voluntad lo que va a cumplir el Poder Judicial y entonces tiene los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo, que siempre ya está perdido, y el Judicial. Y se utiliza para ir eliminando los adversarios o cobrando viejas cuentas, porque hay gente muy rencorosa, hay gente muy rencorosa y que cuando entra en crisis quiere cobrar cuentas antiguas, con razón o sin razón. Ahora, ¿quién es esa persona para precisar? Estamos hablando de Horacio Carte. Horacio Carte. Horacio Carte ejerce el poder absoluto en la República del Paraguay, por eso esta violencia más que nunca y por eso estamos así. Y yo creo que, no sé, doy gracias a Dios que a Katia la hayan echado del Poder Legislativo, porque creo que si no la echaban en esa forma ilegal en que la echaban, iban a buscar su eliminación física. A eso tendemos, por eso tanta violencia, y eso vamos a procurar revertir nosotros, y vamos a procurar que se haga justicia en una República que está un poco extraña. Le voy a hacer repetir, pero ¿quién es responsable de esta situación? Responsables somos todos los colorados que entronizamos un sistema perverso, donde nos adueñamos, parte del partido se adueña del Consejo de la Magistratura, al jurado de enjuiciamiento, y amedrenta al Poder Judicial y a la Fiscalía, que es un mecanismo así, que utilizan ya como un mecanismo de coacción política. Pero decía usted, Horacio Carte es el responsable de esto. Sin lugar a dudas, es el caudillo del Paraguay, ojalá que no se vuelva otro estróner, pero está dando las características de sí, sin lugar a dudas. Los fiscales se arrodillaron a Horacio Carte, es por eso que hicieron esta diputación. No te podría decir, tendría que leer todo eso, pero sí te puedo decir que, de alguna manera, queríamos enterarnos, y varios de los afectados querían enterarse de la investigación y no tenían ya acceso. No tenían acceso. Pero hasta el momento ni siquiera más notificación recibieron los datos. Absolutamente. Hay contradicciones, que ustedes ya lo señalaron, que es el tema de cómo va a haber denuncias falsas si la denuncia no existe. ¿Cuál es la denuncia falsa? Porque las denuncias en contra de Horacio Carte están guardadas en el freezer de la Fiscalía General. Entonces, cuando hacen una imputación por denuncia falsa, es llamativo. Y en segundo lugar, lo llamativo es la utilización perversa y política de una persecución clara, pues evidente, sobre todo existiendo hechos notorios. Y una contradicción sencilla. O sea, ¿cómo es posible que esta imputación tenga 60 hojas y la imputación de Hernán Rivas tenga una hoja? Esto es un proceso que se construyó políticamente a fin de establecer un sistema totalitario y autoritario dirigido por Horacio Carte. Esta es la nueva forma de la persecución en la dictadura, era la tortura y la ley 209, hoy es la Fiscalía. ¿Él es el único responsable de esta imputación? ¿Él dio la orden para que se imputa a estos nueve exfuncionarios públicos? Bueno, yo no puedo saber eso y faltaría la verdad, afirmo o rechazo, pero lo categórico es el detalle que la Fiscalía General dos días antes diga que sólo mandará que puede resolver el crimen de Pechi y dos días después aparezca una imputación que tiene 16 tomos y construir una causa con 16 tomos con dos fiscales que conocemos su labor judicial es muy llamativo. ¿En términos fáciles, doctor, el garrote político es hoy la justicia? No, hoy es la Fiscalía, aún no llegamos a la justicia. Hoy la Fiscalía está iniciando un proceso. Yo quiero recordar, en el año 85, el doctor Argaña, presidente de la Corte, querelló al doctor Zaguer por sus dichos y fue una frase famosa que dijo bajando a la arena política, como miembro de la Corte, presidente de la Corte. Claro, bajaba a la arena política con la ley 209. Que era una ley represiva. Hoy no hace falta leyes represivas. Hoy la Fiscalía actúa de represor. Ahora, doctor, en su caso particular, Carlos Arregui, que es justamente su defendido, dicen que él primero elaboró informes de inteligencia de contenido falso y con información tergiversada y, por otro lado, señalaban que supuestamente él filtró informaciones a los medios de comunicación y también a la Fiscalía de Panamá. En el caso de Panamá, él no estaba obligado como funcionario público a remitir estos informes. Yo no puedo afirmar ni negar absolutamente nada porque en la imputación es una descripción de detalles. La imputación es un relato. Se tendría que analizar punto por punto. Todo eso debería estar en las documentales que son los 16 tomos que aún no tenemos acceso. Entonces, lo que hace Carlos Arregui entra en una contradicción pública cuando cómo es posible que si hizo todo lo que dicen que hizo, la FILAP aprueba el proceso. O sea, hay demasiados detalles encontrados. Y en algunos casos hasta llamativos. Porque, por ejemplo, hay afirmaciones en la imputación, que me imagino vienen de la denuncia, porque hay mucha similitud con la denuncia, que están relatando hechos notorios que existieron. Y al existir los hechos, ¿cómo va a haber una denuncia falsa? ¿Y cómo va a haber una denuncia falsa si aún ningún juzgado resolvió declarar falsa una denuncia? Entonces, hay mucho contrasentido. Esto es una persecución política y yo creo que acá lo que se está buscando es presionar sobre funcionarios, tanto de CEPRELAP como de Fiscalía, como de Banco Central, como de instituciones como la SENAC, por ejemplo, para que callen lo que saben. Y acá pueden haber situaciones muy peligrosas sobre funcionarios que están siendo extorsionados. Porque acá están tratando de quebrar a funcionarios. Y también a ustedes los periodistas. La amenaza de ustedes es directa. Ustedes van a ir a declarar, dijo Pedro Ovelar. O sea, él ya tiene resuelto el proceso. Él es el juez, él es el fiscal. Él hace el planeamiento. Él marca, él toca la música que baila la Fiscalía. Obviamente uno no puede sustraerse de una serie de hechos que se han dado en los últimos tiempos en nuestro país, hechos de importante significación política que han puesto a nuestro país en la mira de organismos internacionales, de otros gobiernos. No hace falta que me refiera a eso porque estas reacciones que han habido de ámbitos externos inclusive son bastante concluyentes con respecto a una deriva autoritaria que se estaría dando en nuestro país y que se traduce en persecución a enemigos políticos. Hay que decirlo bien, de Horacio Carte, ni siquiera del presidente Santiago Peña que tiene un papel secundario en todo esto por su irrelevancia política, digamos. El señor Horacio Carte ejerce un poder casi omnímodo sobre nuestro presidente actual y es evidente que tiene capturadas instancias estatales, por lo menos fracciones de ciertas instancias estatales. Es factible decir también que desde los tiempos de Sandra Quiñones, en los que evidentemente Horacio Carte tenía una influencia muy fuerte a hoy, no han habido grandes cambios en ese aspecto. Y yo particularmente creo, me voy responsable de esto, de que esta imputación masiva por una supuesta filtración es parte de eso que yo estoy señalando. ¿De una orden podría ser? Sí, es evidente que la fiscalía se ha mostrado a lo largo de los últimos años bastante complaciente con los intereses del señor Horacio Carte, ya sea para no investigar a él, para no investigar a sus allegados, a funcionarios suyos, a hechos que lo vinculan a él directamente o a integrantes de su movimiento, pero muestra una energía bastante llamativa en un caso que yo particularmente lo sitúo en dos ámbitos. Uno, el de la libertad de expresión, porque cualquier acto del poder que se ha dado a conocer a la opinión pública, al público, es sano para una democracia. Sí, en primer lugar. En segundo lugar, es llamativa la política criminal, no escrita, pero que sí de facto es algo que se ve muy claramente del Ministerio Público. Fíjense, por ejemplo, que en el caso del Metrobús, luego de casi cinco años recién aparece una imputación. Estamos hablando de un caso en el que desaparecieron literalmente 50 millones de dólares, un caso único en la historia de la corrupción en el Paraguay, donde no es que se sobrefacturó una obra, o esa obra tiene defectos. No existe la obra y el dinero se esfumó y hasta que se denunció a esos fiscales no apareció una imputación. Ese es un ejemplo. Y acá, de manera muy rápida, en un hecho que yo sitúo nuevamente en el ámbito de la libertad de expresión, del derecho del público a saber lo que hacen sus gobernantes y las personas vinculadas a ellos. Cuestiones que se quieren meter bajo la alfombra, que el poder quiere meter bajo la alfombra, no solo se imputa rápidamente a, incluido a un expresidente de la República, sino que también se amenaza a periodistas. Gravísimo esto. Y esto es parte de eso que yo decía hace un momento, de que estamos viviendo una deriva autoritaria que vuelve a retomarse a mi criterio a partir del gobierno de Santiago Peña. Una persecución en todos los estamentos del Estado y esto incluso ya empieza a llegar a la prensa, pero también a la ciudadanía con el tiempo. Sí, esto es algo así como ir disciplinando a distintos actores sociales. En el ámbito del Poder Judicial, cuando existe un sector político que maneja la mayoría en ese ámbito donde se decide quién va a ser juez, quién va a ser fiscal, quién va a seguir siendo fiscal, quién va a seguir siendo juez, o sea, quién permanece en el sistema, además de manejar el ámbito de sanción de los jueces y fiscales como el Jurado de Judicial y el magistrado, es muy difícil pensar en que están dadas las condiciones para que el sistema de justicia sea un ecosistema independiente. Cuando se la salva a Estela Cano, se está diciendo hagan lo que quieran siempre que sea a favor nuestro. Si hacen lo contrario, todo el peso de estas instituciones va a caer sobre ustedes. Y ahora, yo entiendo, y esa es una percepción que tengo, de la cual me hago cargo personalmente, de que esta es la primera avanzada. Se ha roto un dique, que en cualquier país del mundo es un dique importante en el sentido de imputar y pretender enjuiciar a un expresidente de la República. Y de acuerdo a cómo vaya esto, estas personas, mi defendida y los defendidos de mis defendidos, yo tengo tres defendidos en este caso, y los otros que están en esta causa, probablemente vayan a ser imputados por delitos más graves.